El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. De lunes a viernes, de seis y treinta, siete de la mañana, el show de las loterías, con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías, sintonía total y absoluta a nivel nacional. Vamos hoy sábado, a seguir esa racha ganadora. Ya van doce semanas. Hoy vamos por la número trece, indicándoles la permuta, el triple directo, la serie, en cada uno de los audios, que le hemos dado a todos nuestros oyentes de Radio Mundial RG.net, y que se lo hacemos llegar también a nuestros suscriptores. Ahí estaban, respondiendo, mi pueblo, nuestra información, para que todos ganaran con el travieso Daniel. Le recuerdo, 0412-534-7511, nuestra suscripción. Ahí vas a encontrar la información de María, la información del Palillo, la información de Gregorio Bonilla, la información del travieso Daniel, el parley de las Grandes Ligas, la información para el hipódromo La Rinconada los días domingos. Así que, mañana usted se va a dar banquete con la información para La Rinconada. 0412-534-7511, y a jugar el triple dorado de la Lotería de Guayana. ¡Qué buena está! Es el triple dorado, mi pueblo, de la Lotería de Guayana. Me pidieron los resultados del triple de Guayana. Fueron de la siguiente manera, ayer viernes, a las 10 de la mañana, el 531, a las 11, 805, a las 2, 072, a las 3, 8, 4, 8, 9, a las 5 de la tarde, 5, 5, 1, y a las 6, 641. Resultados de ayer del triple dorado de la Lotería de Guayana. Y mañana, domingo, usted puede ser un nuevo millonario, jugando y comprando su triple gordo, que está gordísimo, al igual, mi pueblo, que el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Dos grandes prospectos para que usted ligue la suerte y de pegarlo. Ay, 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 ricos de nuevo, Venezuela. También en nombre de su agencia y banca For You, de One For You y la señora Swag, la comercializadora barrio de Fernando Barrio. Tremenda banca. Qué clase de información. Cómo pagan al instante. Comercializadora barrio de Fernando Barrio. En San Lorenzo está mi sobrino, los sobrinos, con la gran génesis. Los clientes están allí, enrochelados, escuchando Radio Mundial RG.net, la emisora que tiene ganador a los clientes y tiene loco a los banqueros. Les recuerdo, suscríbete con el travieso Daniel por el 0412 534 7511. El saludo y los buenos días, hoy sábado, de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Qué bueno es. Loto activo. Bueno, ayer cobramos dos veces con el 27, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro. A las 12 del mediodía, el 27, el perro. A las 3 de la tarde, el 27, el perro. Dos veces, cobramos ayer con el 27 del perro. Anote para hoy sábado, loto activo, loto activo, loto activo. El 4, la alacrán, 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 el 4, la alacrán. El 15, el zorro, 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 el 15, el zorro. El 16, el oso, el 16, el oso, el 16, el oso, el 16, el oso. Y el 24, la iguana, 24, la iguana, 24, la iguana, 24, la iguana, 24, la iguana. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para el loto activo. Anótate. 0, 4, 12. 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12. 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Para la solución. Granjita, ayer cobramos dos veces con el 19 el chivo. A las 2 de la tarde, el 19 el chivo. A las 6 de la tarde, el 19 el chivo. Dos veces cobramos ayer en la granjita. Anote para la granjita. El 6 la rana, 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 el 6 la rana. El 2 el caballo, el 2 el caballo, el 2 el caballo, el 2 el caballo, el 2 el caballo. El 20 el cochino, el 20 el cochino, el 20 el cochino, el 20 el cochino, el 20 el cochino. Y el 34 el venado, el 34 el venado, el 34 el venado, el 34 el venado. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para la granjita. Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Guacharo Activo Ayer cobramos con el 41 El canguro A las 4 de la tarde El 41 el canguro Anote para el guacharo activo 42, 48 6, 7 y 23 23 42, 48 6, 7 23, 42, 48, 6, 7 23, 42 48, 6, 7 Pero De esos 4 animalitos Uno solito es el más fuerte para el guacharo activo Anótate Va a recibir el animalito fuerte del loto Va a recibir el animalito fuerte de la granita Va a recibir el animalito fuerte del guacharo Tripleta, todo 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Pendiente A toda la afición hípica de Venezuela Este domingo habrá jornada hípica en la rinconada 10 competencias en total La información completica De la primera hasta la última Dos marcas por carrera de la primera a la última Cinco fijos para jugar bien pero bien afincado como te gusta a ti Y de esos cinco fijos te voy a decir cuáles son los dos más fijos que serían las dos jugadas más fuertes de todo el día Pendiente porque le voy a dar el cuadro del cinco y seis La polla sin favorito de la Z Y cuatro carreras clave Cuatro carreras clave que son cuatro carreras donde no son favoritos de la Z Le voy a dar uno por aquí de regalito De esas cuatro carreras donde no son favoritos de la Z Le voy a dar uno por aquí de regalito Así que pendiente con esas cuatro carreras donde no son favoritos de la Z Para que juegue remate, subate, remate, subate que te cuesta baratico Si te juega puesto, pida pizarra Cuatro y cinco ni puestos largo Pendiente con toda esa información Aquí tienes dos regalitos para el domingo Todo para todo Segunda carrera va a ganar y va a pagar mínimo el cinco Bellacatira Segunda carrera va a ganar y va a pagar mínimo el número cinco Bellacatira con Emerson Medina Para el segundo El empleado número tres El empleado número tres Clara del Valle, la exacta perfecta Y en la tercera carrera Esta no es favorita de Gaceta Esta no es favorita de Gaceta Y el citó de manera espectacular Namecun, 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 Namecun Milen 67-3 con remate de 12-1 Lista para ganar Tercera carrera No es favorita de Gaceta Y a jugar con todo el número seis Namecun con Johan Aranguren La exacta con el número siete Ya aquí de Zay Ahí tienes segunda carrera Fijo El cinco Bellacatira va a ganar y va a pagar mínimo Tercera carrera El seis Namecun Fija Esta paga la pelota Esta no es favorita de Gaceta Les tengo cuatro que no son favoritas de Gaceta Ahí tienen a Namecun De las cuatro Esa es una El cuadro, el cinco y seis Los cinco fijos De los cinco fijos te voy a decir cuáles son los más fijos Anótate Cero, cuatro, doce Uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Salud y suerte para todos Llegando a la parte final del show de las loterías Porque hoy sábado Vamos a seguir ligando la suerte Con el travieso Daniel Y la información de los audios Los tenemos locos Con los audios mi pueblo Ayer, por darle un ejemplo Con los audios Ganamos con el 4-6-2 en Zulia Que se nos dio en permuta Se dio la serie del 28 Eso fue en horas del mediodía En horas de la tarde También hubo serie con el 29 En Táchira Con el 91 en Chance Con la permuta del 8-6-2 En Zamorano Con la serie del 60 en Caracas Con la serie del 26 en Caracas En la noche Se nos dio la permuta con el 391 en Caracas Se dio la serie del 0-2 en Caracas Se dio la serie del 6-2 en Chance Se dio la serie del 0-2 en Zamorano Esto ocurrió ayer con los audios En los cuales le damos información Para el mediodía, la tarde y la noche ¿Cómo obtenerlo? Escuchando Radio Mundial RG.net Y si no te queda tiempo Bueno, muy fácil Suscríbete 0-412-534-7-511 En nombre de Sport Lottery Sport Lottery De José Gregorio Gallardo Allá te están esperando Ahí está la información En la carrera 18 con calle 49 También la vas a encontrar La información del travieso Daniel Con los números originales En la avenida Varga Entre 19 y 20 En Cabudare Frente a la plaza La Cruz En Cabudare Vamos de una vez Con mi regalito abierto Hoy sábado Ligando con el travieso Daniel Anoten allí 6 Anótelo Que me gusta una barbaridad Estoy ligando este número El 6 Me quedé parado 6 5 4 Ahí en calma Con tranquilidad 6 5 4 Regalo del travieso Daniel Ligaremos el 16 Y el 21 Para el otro activo Y la granjita Llega para despedir José Luis Santos Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz sábado Y muy buenos días A toda la gente que nos escucha Atrás del show de las loterías A nivel nacional Y también a la gente que está en YouTube Buscanos como el show de las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa en YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información del show de las loterías Porque en el show de las loterías Se gana todos los días Animalitos Caballo Parley Triple Y sabes por qué Porque estamos los mejores pronosticadores Los auténticos Los originales Estamos acá en el show de las loterías Y por eso usted gana todos los días Bueno Que inicio tan sabroso A todas aquellas personas Que se suscribieron Con la promoción del fin de semana Tempranito Tempranito Ahí tenían Ahí tenían Nada más Y nada menos Que la información del filtrado Nada más Nada más y nada menos Era el perico Que sabroso Es jugar dateado Que sabroso Estar en una suscripción Que estén pendientes de ti Y te digan Mosca aquí No juegues aquí Pendiente Y eso lo hacemos Acá en la suscripción Del chalanero La información que teníamos Del filtrado De la tarde Que era el ratón Lamentablemente no salió Pero fuera el horario Hay que ser sincero Y hay que ser honesto Pero para hoy sábado Bueno Sencillamente espectacular Tenemos un Solo Solito Solo Que juega por los Activo Estilo perico Y nos gusta Un animalito Un animalito VIP Para jugar Escuche bien 9 y 10 de la mañana Nada más En la granjita 9 y 10 de la mañana En la granjita No estás afiliado Bueno Hoy te voy a dar Una promoción Todavía Mucho mejor Que la de ayer No te dio chance De suscribirte ayer Hoy te pongo Una más fácil Simplemente marca Para que Pregunto O mando un mensaje Whatsapp Al 0414 3480542 0414 3480542 Hay mucha vida Y comenzamos Con buen pies Ayer A los que suscribieron Temprano A los que están conmigo Ahí tienen el filtrado Del perico Y Hoy sábado No va a ser la excepción Tenemos uno Al estilo Del perico Para loto Y tenemos un VIP Que nos gusta jugarlo Así fuerte 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 Para 9 y 10 de la mañana ¿Te interesa? Si me llamas Te voy a dar una promoción Que vas a decir La acepto Y te suscribes Y te suscribes 0414 3480542 0414 3480542 Caliente Para hoy sábado Tigre Samuro Samuro Tigre Más buscado Más buscado Ratón Lapa 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 Ratón Más vendido Paloma Cebra Cebra Paloma Rompebanca Carnero Caimán Caimán Carnero Ahí los tienen Samuro Ratón Paloma Y Carnero Es lo más sonado Para hoy Sábado En Guacharo Le voy a dar 2 21 11 11 21 21 11 11 21 Mañana Domingo Hay 2 Ejemplares Saborositos Es más Creo que eso van a ser De los 4 fijos Que les doy a los suscriptores 2 Para jugar bien 2 Para precisar bien Así que si tú quieres Animalitos Triples Y caballo Caballo Triple Animalito Usted tiene que marcar El 0414 348 05 42 Hoy hay Una mejor promoción Que la de ayer Así que puedes marcarlo Que tengan Un sábado 100% exitoso Que ganen bastante Y nos escuchamos Esta noche A las 10 A través de la web www.radiomundiarrg.net Feliz sábado Venezuela De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela La Y la ¿Qué es la 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 La